¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Team Rocket, amigos. Vamos a continuar desde donde lo dejamos en el capítulo del domingo pasado. En el túnel roca, en el túnel roca, y gente, no sé exactamente cómo seguir, porque en el capítulo pasado, esperarse que esto me lo ponga un poquito mejor, gracias. Ya sabéis que mi micro se me cae, así que en cualquier momento se me puede caer, pero bueno. Quiero poner aquí una cosa, y no la encuentro. Esto y esto. Vale, amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar desde donde lo dejamos, y no sé exactamente... No me había puesto ni los cascos, digo aquí, no se me escucha nada, pero bueno, en fin. ¡Bienvenidos! Espero que tengáis... que hayáis pasado un grandísimo fin de semana, y despedimos el domingo con este episodio de Pokémon Team Rocket, en el que estoy perdido, estoy muy perdido, y no sé exactamente por dónde continuar, la verdad. No sé exactamente por dónde continuar, porque me recorrí en el episodio pasado todo el túnel, y supuestamente por aquí hay algo, fósiles o no sé qué rollo, y no encuentro exactamente a dónde tengo que ir, ni nada por el estilo. Así que vamos a ver, vamos a explorar un poquito todo otra vez. Pero ya no tengo ni... ni repelentes, ni nada, tío. Tengo alguna mochila... o sea, en la... tengo en la mochila, que no sé ni hablar, perdón. Tengo en la mochila... 50, no sé dónde las he sacado. Tengo en la mochila... alguna cuerda huida o algo así por el estilo. No tengo, no parece, ¿no? Para irme y comprar más repelentes. Tío, ¿llevo tanto tiempo sin jugar realmente? Ah, mira, sí, tengo 7. Bueno, cuando gaste el... Digo que tengo tanto tiempo sin jugar realmente en esta última semana, que ya no recordaba ni los controles, ¿sabes? Por cierto, a partir de mañana, de lunes, de mañana lunes con el Pokémon Consonancia, voy a... voy a probar una cosa, que supuestamente he visto a otros creadores de contenido hablar en sus vídeos, en sus gameplays, diciendo que ahora YouTube premia tanto los shorts como los vídeos más largos. Como estaba haciendo gameplays, yo últimamente llevo ya un tiempo haciendo gameplays de... de 20 minutos, puede que los de Pokémon Consonancia los aumente un poco. A lo mejor a 30 o 40. Ya veré. Vale. Para probar. Para probar. A ver si consigo un poquito más de audiencia. Es que este juego... Eso no poder levelear bien... Me tiene un poquito... Amarga de tela, la verdad. Creo que lo que pensé en su momento, de dejarlo para directos en un futuro, va a ser bastante... Va a ocurrir dentro de poco. Me voy a centrar en el Consonancia y otros fanguis por ahora. ¿Eh? Porque... No sé yo. No sé yo. Es que me equivoco de controles. Tengo todo el rato en la cabeza los del fanguin, tío. Es que en serio, no sé... Y no me apetece tampoco hacerme spoilers mirando en gameplays en YouTube para ver por dónde puedo tirar, tío. Me gusta averiguar las cosas por mí mismo a veces. Otras sí me informo, pero es que... No sé. Y claro, dar vueltas aquí sin sentido tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Pero bueno. Vamos a darle la oportunidad en el capítulo de hoy y a ver cómo lo termino en estos 20 minutos. Y a partir de mañana haré consonancia más a largo. Que de hecho, mira, mañana os enseñaré un overlay cutrecillo que me he improvisado para no tener a Libby todo el rato. ¿Y por qué tiene 78 slowbox este pavo? ¿Qué está pasando, tío? Aquí media hora, por favor. Desaparece ya de mi vista. Vale. Tío, me duermo todo la cabeza. Yo no sé últimamente... No tendrá puto sentido, pero me pongo la gorra y me empiezo a doler la cabeza. ¿Me aprieta la cabeza? No, no entiendo. Ah, que no había peleado con ustedes. No sé, tío. La vida es así. Oye, este pavo tiene que estar cerca del Golbat, tío. Es que mira, le saco ya unas pilas de niveles a esta gente, tío. Tendría que estar cambiado todo el rato para irle peleando, pero es que no. A ver si encuentro rutas donde pueda capturar el Pokémon con más nivel. También te digo. Oye. Ya en serio. ¿A dónde tengo que cojones ir? Esto es la salida, ¿no? Es que estoy súper perdido, no me jodas. Mira, y te tienes que girar justo cuando tengo que pasar por detrás tuya. Tú eres imbécil. ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¿De verdad la peña? ¿Eres tonto? Otro. Bueno, bueno. ¿Qué sé? Vale. Vamos a comprar... Ah, no puedo, ¿no? No me dejan comprar en tiendas. Es verdad. ¿Cómo consigo repelentes? No me acuerdo. ¿Cómo compro? ¿Cómo compro? ¿En serio? O sea, vamos a ver. No me apetece estar encontrándome salvajes cada dos minutos, ¿eh? Te lo juro por quien quieras. O sea, vamos a ver. ¡No, pero dejadme en paz, por favor, que estoy ocupado! Por santo. Tío, qué capítulo más fail. No me va a gustar nada subir esto. Es que, dar vueltas aquí sin sentido, cuando me recorrí el túnel roca de principio a fin durante un tiempo. ¿Qué es lo que me he saltado y dónde, tío? ¿Algún NPC me dirá algo? Es que por aquí he estado antes. Esto es un rollo, ¿eh? Este chico me daba también algo. No puedo estar así, me aburro. Necesito saber a dónde tengo que ir, aunque me salgan salvajes, ¿vale? Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Déjame dejar tu pasado atrás. Ahí no he tido nada. Tío, ¿en serio? ¿Qué tengo que hacer en el túnel roca de mierda? Me van a hacer mirarlo en gameplay. ¿Qué? Es que había que encontrar un Kangaskhan o algo así. Por aquí no he pasado. O este tío me lo he saltado por algún motivo que desconozco. Ah, hostia, tenemos a Golduck ya. Bueno, algo que nos llevamos. Tenemos a Golduck ya, algo que nos llevamos. A ver. Me estoy rayando, ¿eh? Oye, a ver. Vale, he encontrado a la chavala. He encontrado a la pava. Tienen todos los ataques eléctricos por algún motivo que desconozco. ¿Ahora qué, eh? De cuatro Yeter Pulsos te he ganado, zorra. A ver. Dicen que hay un Pinsing en el bosque verde. ¿Así? A ver, me he peleado con alguien. Creo que hemos avanzado algo, amigo. Minuto 10. No nos rendimos, gente. Ah. Pues aprovecho para curarme. Pero... ¿Qué más? Nadie me ha avisado de nada. O sea, tiene que haber entrenadores por ahí sueltos. Como esta chica. A los que tengo que derrotar. Pero yo creo que me he peleado ya con todo el túnel, ¿no? ¿O qué? Yo creo que ya me he peleado contra todo el túnel, ¿no? Creo que atraparé un Zubat. Es un Pokémon que a mí me gusta, sinceramente. Mira, aquí hay uno. Es un Pokémon que a mí me gusta. Pero... Fuera bromas, gente. Yo creo que ya me he peleado. Voy a hablar con todos. Los que me vayan encontrando. Pero yo creo que me he peleado ya con todo el mundo, ¿no? Me encantan los Pokémon pequeños. Pues yo si quiero te enseño uno grande. Ehm... 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 Pues no sé Nada, verdad ¿Cómo, perdón? Ah, vale Snorlax, vale, vale Me encuentro hipoteca por la cara Que tengo talento para la escala No sé lo que me estás hablando ahora, no entiendo ¡Ah, mira! Buah Guau ¡Ah, el capullo este que metimos! ¡Pam, pam, 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 pam! Comando, pudo perfectamente quedarse con los dos Definitivamente estás gafado, recluta Pierdes tu oportunidad en el Montemón en el último momento Y ahora presencias como trapo el preciado Kangaskhan Antes de tus narices, no, voy a partirte las piernas Oye, un Kangaskhan en el equipo molaría Si me lo dejan quedármelo O a lo mejor se lo queda Giovanni No me interesa ¿Puedo pelear ya contigo y quitártelo? Oye, qué temazo Odio cuando me sacan eléctricos, tío Oh, mira Qué poco lo ha hecho, tío Puto juego Y encima, es que no me puedo curar Pokémon Team Rocket, que no me puedo curar Joder Es que así no se puede jugar tranquilo, tío ¿Por qué te impiden curarte en combate? No lo entiendo El Reckless me impide nivelarle lo que me salga de los cojones Y este curarme Pero queréis dejar las cosas de Pokémon tranquilas Por Dios Si no quiero ponerme retos Me los pongo yo Pero no me... Pero por favor Por favor Ponele a mordar Zeus Ahora tengo que buscar al puto payaso este otra vez No me apetece nada Minuto 13, tenemos tiempo Es que encima no puedo ni comprar cosas en la tienda Me tenéis amarga Dije que iba a hacer durante la semana un directo de Pokémon Reckless No he podido Y probablemente, mira Otra cosa que incumpló para variar en este canal, tío Es que paso O sea El Gigamax ese Que le vaya bien al creador con el juego Pero yo no puedo, tío No puedo O sea, quítame dificultad de eso Quítamela y que se lo juegue otro Yo seguiré con el consonancia Lo siento El juego está guapísimo, eh Y me mola lo de la Jotu y tal Pero No me apetece estar dándome hostias contra un Gigamax hasta pasármelo Tengo cosas que hacer No puedo hacer otro No puedo hacer nada ¿Dónde estaba el pavo este, tío? Es que ya no me acuerdo de nada, loco Ahora hay que tragarse todo el follo Otra vez Necesito Pokémon que estén ya en el 30 como mínimo Es que no puedo tener un Pokémon en niveles Y no poder rebelearlo, tío Es que no puedo, tío No tengo ni tiempo ni ganas de ponerme a niveler esto ¿Tengo revivir o algo? ¿Qué va, no? Bueno, tengo dos Es que no puedo curar, Jesús Que no te... ¿Para qué? ¿Para qué coño hiciste lo revivir en este juego, tío? No entiendo nada Pues nada Es que tienen que tener solo eléctrico Porque cada vez que me sale un eléctrico Me tocan los cojones de una manera, tío Teniendo yo un puto Golbat que no hace nada Y al otro que acaba de evolucionarme ahora Hace cinco minutos No entiendo nada, tío Yo sufro mucho, eh Sufro, estoy llorando Estoy llorando en mi habitación Me duele la puta cabeza Cada vez que me pongo un agor No entiendo, tío No tiene sentido Pero bueno Voy a dejarme en paz Por Dios, es que no puedo comprar ni repelentes Es que es todo, tío Es todo Es un suma y sigue de cosas que me tocan los cojones, tío Los exécutos los tengo bien en carne viva ya, tú Joder, loco Han querido dificultarlo y lo han hecho, eh Voy a guardar aquí Aunque me venza Es que paso de estar Es que me da pereza tener que estar encendiendo y apagando el emulador Pero es que lo que más pereza me da Todavía es... Yo qué sé, tío Me pego un tiro Es que no puedo ni cambiar No puedo ni cambiar Pokémon No me dejan hacer nada ¡Nada! ¡Nada! No puedes curarte No puedes cambiar ¡Joder! ¡Dios! ¿Qué cojones quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¡Pereira! ¿Qué quieres que haga? No lo entiendo De verdad Que aburrimiento a veces, eh Déjame jugar tranquilo Coño Con las cosas de Pokémon normales y corrientes de toda la santa vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que no puedo curarme ¡Quiero curar! Quiero curar a mi puto equipo, tío Pero que si curo pudiera ganarle a menos Pero es que si no tengo que estar todo el rato yendo y viniendo ¡No, loco! Y encima el pavo ese curándose todo el rato Mira, así no se puede estar Juego de mierda No, te lo digo en serio ¡Qué paciencia hay que tener! Y que poca tengo yo De verdad ¡Joder! Disculpadme que me esté todo el puto rato tilteado Pero es que me cabrea, loco Si a ti se te da mejor, pues felicidades A mí no, tío Es que yo que sé, loco Y hay caramelos Tampoco habrá caramelos raros en este juego Es que si no me leveleo al equipo entero, loco Yo que sé A lo mejor funcionan los caramelos raros El truco de caramelos raros del rojo fuego aquí Y yo, algo Necesito levelear a mi equipo Porque no puedo ir con un Pokémon al 10 A estas alturas de juego Que es capítulo 15 Y Pokémon al 40, ¿sabes? Quiero decir No puedo ir así por la vida, loco No tengo 5 años, por Dios Con eso de que leveleas tu inicial Y los demás no van leveleados Por favor Es que me cabreo, tío Mira, último intento y me voy a tomar por culo Me digo que el vídeo no dure 20 minutos Y este juego, mira Lo tropeo ¿Por qué? Hasta próximo aviso Porque es que no puedo más Cuando pueda ver Si puedo meter caramelos o algo, vuelvo Así que el domingo que viene Probablemente Pokémon Consonancia, gente O sea, paso Estoy tilteado Estoy tilteado, amigos Estoy tilteado No es posible que estoy aquí 70 años Y encima media hora para volver Paso Paso Es que es asqueroso esto, tío Y se golpea a sí mismo No puedo más No puedo más Mamá, no puedo más Mira Mañana nos vemos con Pokémon Consonancia, gente No Yo he intentado esto Pero no puedo, tío No puedo Es superior a mí Es superior a mí Paso Paso O sea No puedes hacer No puedes curarte en el combate No puedes No puedes hacer mil cosas Sin No sé Es un buen reto, ¿eh? Es un buen reto de difícil Es un buen reto para la gente que los quiera Yo lo que quería era probarlo Y ya está O sea Mañana Pokémon Consonancia Que es un juego hecho y derecho Y no te toca tanto Los ex Y lo voy a hacer más largo Lo voy a hacer más largo Para ver qué tal ¿Vale? A ver si lo del algoritmo es verdad o no No lo sé Por ahora la gente está subiendo gameplays de Pokémon Estoy hablando de jugadores de Pokémon De 45-50 minutos Gameplays Gente que antes subía los gameplays Los capítulos de 20 minutitos Ahora son 45-50 Así que yo que Si he subido capítulos largos en muchas ocasiones Pues Vamos a Vamos a probar Puede que el de mañana Lo suba de 30 Porque no sé si tengo tiempo Pero Probablemente a lo largo de la semana Iré Aumentando Que no se me ve la mano Iré aumentando La duración de los vídeos Y Nos pasaremos el Pokémon Consonancia Pues en las últimas semanas de diciembre La verdad Creo que va a ser el capítulo diario Va a ser el capítulo diario de Pokémon Consonancia A no ser de que durante estos días salga otro Fangin Que también quiera probar Pero por ahora lo vamos a dejar así Y vamos a centrarnos en Pokémon Consonancia Antes iba alternando cosas Pero si dropeo este que estoy jugando ahora Y el Reckless Pues Vamos a quedarnos con el que por ahora Sí me está mereciendo la pena Aunque Tampoco es que sea sencillo Pero Por ahora Estamos pudiendo tirar Así que amigos Pido disculpas por mis tilteos Pero este canal Va a deberme A mí De Desequilibrarme Con la vida Así que Mañana Lunes A las 10 de la noche A la hora española En este canal Un capítulo más a lo largo De Pokémon Consonancia Nos vemos Chao 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 Chao